El sindicato de la Universidad de Buenos Aires El sindicato de la Universidad de Buenos Aires El sindicato de la Universidad de Buenos Aires Y vamos a compartir con ustedes un pedacito de esa entrevista Para que después charlemos, vamos a escucharlo ¿Estuvo en comunicación con gente de los distintos gremios docentes Para armar este proyecto? Estuve hablando, sí En general, bien Además, nosotros avisamos y fue público Que la página existe Hemos recibido más de 2.900 visitas Con aporte, con críticas, bueno, con soluciones Así que me parece que estamos... Senador, este... Bueno, que consultaron con los gremios docentes Que consultó Mirá, el otro día en este mismo canal Nosotros tuvimos la oportunidad de que nos cruzaran Y pudimos dialogar Es la primera vez que había dialogado con Oliva Hace mucho que lo conozco yo Y el otro día, el lunes... El lunes, no, el martes El martes estuvimos con senadores radicales Donde ellos también rechazan este proyecto A la salida, a la salida del Senado Me encuentro con Oliva Y estuvimos charlando Y ahí le dijimos, bueno, muy enfáticamente La verdad que fue amable en el sentido de que estuvimos hablando Bastante tiempo en la calle Pero le dije muy enfáticamente lo que va a pasar Digamos, de proyectar De ponerse en práctica El proyecto este Va a haber dos escuelas claramente definidas La escuela privada que va a enseñar Y los pibes van a aprender Y la escuela estatal que va a ser un cachivache Que desgraciadamente Es la escuela de los hijos de los trabajadores Yo soy hijo de trabajador Mi compañera también Creo que ustedes también Y nosotros lo que queremos Para los sectores más humildes Porque es un acto de justicia Que haya una escuela como la gente Una escuela digna Y que el servicio educativo Se dé y se transfiera en forma digna Mirá, hay dos casos que son ya alarmantes En cuanto a educación Se habla mucho del presupuesto Que ha aumentado el presupuesto educativo Es verdad Pero se ha inventado un montón de paralelismo A la educación formal A la escuela común A la escuela primaria A la escuela secundaria Que vos conociste Que yo también transité Ahora hay escuelas paralelas Como el Plan Fines El Plan Fines tiene Por ejemplo Un ejemplo Vos en la escuela común Tenés doscientas y pico Doscientos veinte horas Aproximadamente De matemática En forma anual Y doscientas veinte horas También más o menos Porque son cinco horas por semana En la secundaria De lengua Sí Acá en Plan Fines Con veinte horas anuales Cuando tenés clase Te recibís Tenés el mismo título Entonces Se dice Cuando nosotros Hacemos medidas de fuerza Dice Pero se pierden los contenidos Que nunca más Se van a recuperar Ahora Esta diferencia El diez por ciento El diez por ciento De contenidos Reciben Los compañeros Los alumnos Que están en el Plan Fines ¿Quién da clase En el Plan Fines? Cualquiera Cualquiera Se puede inscribir A dar clase Es decir Se termina con la carrera docente Se termina con los docentes Después tenés por el otro lado Los institutos Las escuelas sociales Que inventó El compañero Luis de Lía Que escribió Que metió dentro De la dirección general Cuelas Más de setecientas personas Que no tienen título Ni capacidad para hacerlo Que sin embargo Tienen a su cargo Pibes de cuarenta y cinco A cinco años Que por supuesto Cuando hay una enfermedad O un problema de aprendizaje No van a detectar Que hay una enfermedad temprana Una patología Y ese chico Está condenado A una enfermedad De por vida Pero concretamente Y lo que tiene que ver Con esta propuesta Este proyecto Del senador Oliva ¿Qué fue lo que Les contestó En ese momento Y en qué quedó? Es lo que contesta Y nos dice Está todo para hablar Tenemos dos años Para hablar Y eso por el momento Nos tranquiliza un poco Ahora Si vos vas a la página Oliva Sí El código Hoy dice que recibió Un montón de aporte Y que ya están cambiando cosas Entonces Yo te digo Oliva Yo si puedo Si me estás escuchando La verdad que no es serio Tu proyecto Porque si nada más Con el aporte Que pueden hacer Por internet La gente Vos empezás a cambiar Evidentemente Lo tuyo es muy flojo Está flojo de papel Entonces lo que nosotros pedimos Es que un proyecto De tal magnitud Tiene que bajar Del ejecutivo Tienen que participar La comunidad educativa Todos los gremios Pero no en un foro Che yo te invito al foro Vení a opinar Y después Después yo hago lo que quiero La síntesis la hago yo ¿Entendés? No querido Estamos en democracia Para que todos entendamos un poco Algunos de los puntos Importantes del proyecto Tienen que ver con esto De que los mismos alumnos Pueden evaluar a los docentes Claro, sí Mira, yo quiero vivir en un país Que el que haga masa Sea el panadero El que maneje Sea un chofer El que opere Sea un cirujano Y el que enseñe Sea un maestro Ahora, nosotros tenemos Una estructura evaluativa A nosotros nos evalúan Los directores Que el director Que es un compañero Que empezó a trabajar Como maestro Tuvo mucha antigüedad Se presentó a concurso No es un improvisado No es una persona Que aparece acá Que es amiga de una familia Ah, mira, lo voy a poner De director No, no es un improvisado Sabe de contenido Sabe de administración Administra un servicio importante De mil alumnos Cuarenta personas de personal Entre docentes y no docentes Por lo tanto Es el que nos evalúa Y a ellos también Lo evalúa la inspectora Entonces Hay un sistema Que De al que estamos Al que respondemos nosotros Que este hombre Lo quiere borrar De un plumazo Y te va a calificar Por ejemplo A la madre esta Que le da a la piba La pistola Para que se cuide De su compañerito Ahora, hay una cuestión Que yo estoy observando Como madre Digamos En las escuelas Igual charlando Con mucha gente Y en las mismas entrevistas Que hacemos nosotros En las escuelas Hay muchos docentes Yo sé que hay capacitaciones Para docentes En temas que hoy Son importantes Como es el bullying Como es Pero miles de situaciones Las familias desintegradas Que ahora son malas Desintegradas Que la clásica familia El papá La mamá Y sin embargo Pareciera que muchos docentes Yo no sé si es porque No los obligan a capacitarse O que es lo que pasa Que no se adaptan a eso Y se lo hacen sentir A la familia O al nene Por ejemplo Un nene que no tiene padre Permanentemente Mandarle el cuaderno Con marcado rojo ¿Por qué no está la firma De tu papá? Si ya la madre habló El papá no está Digamos ¿Por qué no nos adaptamos A las situaciones de ahora? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Tiene que haber una directiva Para que los docentes Se capaciten en eso? ¿O el docente no tiene ganas? ¿O por dónde pasa? No, mira La capacitación Los docentes Una vez que te recibís Nosotros pagamos Nuestra capacitación Porque no tenemos Una capacitación en servicio Nosotros todo lo que podamos Reforzar en educación En capacidades que podamos Se incorporar Queda en nosotros Que no debería ser así En todos los lugares Del mundo de avanzada La capacitación Se hace en servicio Porque es en beneficio De la ciudadanía Vos estás formando A nuevos seres Exactamente Y me parece que hay Un importante Que hay que dejar en claro Que dice el senador Oliva En su comienzo Que dice que ha invitado A los sindicatos Nosotros no hemos sido invitados ¿Otros sindicatos sí? No, quisiéramos saber Esa es mi pregunta Claro De a ver a quién realmente Ha consultado Porque antes de empezar A escribir todo esto Tendría que por lo menos Haber hecho una mínima Encuesta De cuál es la situación real En las escuelas bonaerenses Nosotros tenemos miles De problemas En la educación pública Millones Ustedes continuamente Nos están entrevistando Nos están consultando Las escuelas se caen a pedazos Nuestros compañeros Hace meses que no cobran Su salario Vivimos reclamando Año tras año De pago en tiempo y forma De los salarios De los compañeros Tenemos que empezar A hablar en serio Qué tipo de educación Queremos para el siglo XXI Tenemos que empezar A trabajar realmente Para una educación Con un futuro de país Cierto Para eso se necesita gestión Para eso se necesita Capacidades Para eso se necesita Gente que en serio Quiera cambiar Y no que aparezcan Estas paparruchadas Que está haciendo el senador Que lo único que hace Es generar más violencia Más violencia De lo que tiene ya La educación pública ¿Por qué tiene la violencia? Nosotros en la provincia De Buenos Aires Ustedes lo mencionan Todo el tiempo Lo pueden ver Estamos viviendo Una situación De violencia continua Ya sea física Por las agresiones De los padres Porque somos la única institución Que contiene A la problemática social Es la única institución Que se mantiene en pie Es la escuela pública Porque está en ese lugar Porque recibe A toda la problemática Y busca de contenerlo Y en ellos La función que la cumple Somos los docentes No hay nadie más La que hace Todas esas funciones Es el docente Capacitado No capacitado Con pocas ganas Con muchas ganas Es el que contiene Toda esa problemática Y nos encontramos En esta situación Que le damos vuelta Y la violencia Se transforma En todas estas situaciones No cobramos salario Eso es violencia Porque cualquier trabajador Necesita de su salario Para poder vivir Para poder mantener A su familia Para poder desarrollarse Es violencia Este código educativo Eso es violencia Hace un montón de tiempo Que los trabajadores En la educación Venimos discutiendo Peleando Por mejores condiciones Por un estatuto Del docente Que se respete Para tener condiciones Dignas de trabajo Y aparecen estas situaciones Son violencia Es violencia Que el gobernador De la provincia de Buenos Aires No haya llevado adelante La paritaria docente Eso es violencia Y que no se invierta Y que no se invierta Lo que debe invertirse Porque si En este mismo canal Yo le eché en cara Al señor Oliva Que está en la comisión De educación Que hay 23 mil millones De pesos Que están ocultos Que dependen de educación Y que tendrían Que ser distribuidos En comedores En edificios En blanqueo de salario Sin embargo Ahí la verdad No se preocupa No se preocupa Desde el gremio Atene estatales Están reclamando La reapertura De las paritarias Ayer se hizo Acá una medida de fuerza Y ustedes Como docentes Fueron uno de los gremios Que no aceptó La paritaria O el único gremio Que no aceptó La paritaria Que se cerró Desde el gobierno provincial ¿Tienen pensado Continuar Estamos en la justicia Y está por decidirse Ya porque Las partes O sea El Estado A través de la fiscalía Y nosotros De nuestro gremio Hicimos los alegatos Ellos reconocen Que las reuniones Que las reuniones Que se hicieron Que son técnicas No son vinculantes Con la paritaria Por lo tanto Creemos que los jueces De trabajo Nos van a dar la razón Si no dan la razón Tiene que convocarse A paritarias Tiene que Por lo menos Tiene que hacerse La formalidad Y que pongan la cara Aquellos que acordaron Que mira Que deben ser Los mismos Gremialistas Que están actuando Con Oliva Por su pertenencia Y por su acercamiento Y que él nos nombra Él nos nombra Porque en un programa De radio Le preguntaron ¿Con quién consultó? No, yo consulté Con 18 especialistas ¿Y quiénes son? No, no quiero decir Porque no los quiero comprometer ¿Qué están haciendo? ¿El trabajo sucio? Entonces ¿Qué es lo que están haciendo? Y lo que quieren es A ver Quieren vaciar La escuela pública Quieren vaciarla Quieren llenarla De militantes políticos Que van a dirigir La escuela Que van a correr A los directores A los inspectores Porque evidentemente Este movimiento Frente para la victoria Lo que quiere es ocupar Todos los espacios posibles Y también invadir La escuela estatal Porque no se anima Con la escuela privada De meter un montón De ñoquis Un montón de ñoquis Para cambiar El estigma En realidad Este El paradigma De la educación Ahora el paradigma Es aprobar Y no aprender Bien Bien, Miguel Adriana Gracias Gracias a ustedes Vamos a la pausa Dale, vamos Salud Ya venimos Gracias.